bienvenidos lectores una vez más a este canal que se llama un lector nocturno el día de hoy como ya vieron en el título vamos a hacer el drop up de el mes de enero un mes jodidamente largo creo que hasta apenas estos últimos años en los que ya he sido yo una persona que tiene que elaborar entendido porque esta chingadera se llama la cuesta de enero es un mes eterno que parece que nunca va a terminar y hay diferentes aspectos en la vida que uno sufre por esa situación así que estoy feliz de que haya terminado pero también estoy feliz de que haya durado tanto o por lo menos que se haya sentido como que fue eterno porque pude terminar cinco libros si yo les contara cuando fue la última vez que leí tanto en un mes nos recorriremos años atrás se los juro que hace mucho que no leía tanto así que estoy feliz por haber iniciado este 2020 con un pie derecho en el ámbito de las lecturas pero bueno para que esto no se haga súper eterno vamos a empezar a hablar de los libros que estuve leyendo durante este primer mes de el 2020 hola qué tal emmanuel en edición se me olvidó comentarles que todas las reseñas completas de los libros que leí durante este mes están disponibles en el blog cuyo enlace va a estar en la cajita de la descripción inicié con blade runner o sueñan los androides con ovejas eléctricas de philip k dick no saben las ganas que yo tenía de leer este libro desde hace muchísimo tiempo blade runner es una de mis películas favoritas aparte con este libro inicié mi meta anual dedicarle tiempo a el género del cyberpunk por lo general cada año me pongo una temática de la que quiero estudiar a lo largo del año estos últimos tres meses de los dediqué al terror pero bueno este inicio de década dije vámonos al cyberpunk en el cine es un género que me fascina y en la literatura la verdad es que le tengo un poquito de miedo y de respeto porque tengo que aceptar que lo que más me llama la atención del cine cyberpunk es la estética y bueno en cuestiones literarias a veces no se puede apreciar tanto la estética dependiendo de la forma en cómo escribe el autor o de plano la estética que se ve en las películas no existe en los libros como puede llegar a ser el caso de este libro de blade runner pero bueno me gustó bastante yo creía y sigo pensando todavía que muchas lecturas cyberpunk van a ser densas pesadas oscuras y que probablemente cueste mucho trabajo leerlas sin embargo este libro de blade runner fue bastante ameno si toca temáticas bastante interesantes y profundas pero a un nivel bastante básico por así decirlo no profundiza tanto y la lectura no se siente tan densa y tan pesada pero aún así te invita a cuestionarte sobre algunas cosas especialmente la esencia del ser humano y que nos constituye a nosotros como seres únicos vivientes e independientes y que nos diferencia de las máquinas tan avanzadas que se están creando hoy en día aunque este libro fue escrito creo que en los 60s pues bueno las temáticas que se tocan aquí cada día se van desarrollando más y más hasta que pareciera que lo que sucede aquí puede pasar en la vida real así que estoy muy feliz de que el libro me haya gustado bastante le dio una calificación de cinco estrellas pero lo que más me gustó y me sorprendió fuera fue que fuera tan fácil de leer así que si ustedes no se han animado con este libro se los recomiendo bastante la segunda lectura que vino después de blade runner fue este pequeño libro de cuentos que se llama la colina de los muertos y otras historias que tiemblan de miedo de ricardo chávez castañeda e ilustrado por margarita sada este pequeño librito aquí que me compré en la fil y tengo que decir que me gustó fue un libro ok pero por decirlo de alguna forma me decepcionó un poco porque aunque esto por el título en la parte de muertos y de miedo pensaría que van a ser historias terroríficas escalofriantes o que te quiten el sueño no sucede así son historias extrañas raras y creo que la palabra que utilicen la contraportada de historias extrañas es mejor para describir lo que te vas a encontrar en este libro porque en realidad no da miedo y tampoco tiene bueno si tiene muertos pero no es nada terrorífico así que me gustó pero no va a ser mi libro favorito de este mes con eso damos paso a esta hermosísima obra que no sabía yo que tenía en mi librero lo encontré explorando por ahí estoy hablando de los cazadores de sueños de Neil Gaiman e ilustrado por Yoshitaka Amano este es un libro ilustrado no es un cómic está publicado aquí en méxico por editorial televisa en su sello de vértigo y la verdad es que fue una historia que terminó fascinándome bastante al principio del libro me costó un poco de trabajo agarrarle el pedo a la forma de escritura que estaba utilizando Neil Gaiman pero una vez que llegué como a la parte o el capítulo número 3 las cosas fluyeron de una forma increíble y las ilustraciones hacen que esta historia sea magnífica creo que si le quitáramos las ilustraciones a este libro no tendría el mismo efecto pero bueno la historia se trata principalmente de una zorra y un monje en el antiguo Japón y como su historia romántica se va desarrollando poco a poco obviamente no es una zorra un animal es como un espíritu que puede cambiar de formas pero es un libro bastante bonito que tiene una moraleja por así decirlo bastante interesante pero al final como suele ser en las historias de Neil Gaiman dentro del mundo de Sandman te deja reflexionando para que tú tomes tu propia conclusión para que tú saques tu propia moraleja a pesar de que hay algunos temas que quedan bastante claros al finalizar esta novela pero me encantó y como les digo no sabía que estaba en mi librero hasta que me puse por ahí a ordenar un poco fue una sorpresa bastante agradable le puse también a este 5 de 5 estrellas al libro pasado al de los cuentos le puse 2 estrellas nada más y después de este libro continué con una relectura mi primera relectura del 2020 mi primera relectura de la década y estoy yo muy feliz de que haya sido Demian de Germán Gés este es uno de mis libros favoritos de la vida actualmente en este punto de mi existencia se encuentro como mi libro favorito en el top y después de esta relectura se sigue manteniendo ahí no baja ni se mueve al contrario creo que en esta tercera vez que lo he leído entendí algunas cosas que en las lecturas pasadas había dejado había pasado por alto así que esto es como el vino entre más viejito y entre más relecturas le dé mejor se siente el saborcito que me deja después de cerrar el libro y bueno por si no conocen la historia de Demian cuenta la relación de dos amigos Emil Sancler y Max Demian que se conocen cuando son pequeños y va evolucionando su historia a conforme va creciendo cada uno de ellos en diferentes etapas de su vida es un libro magnífico es súper reflexivo invita mucho a cuestionar sobre a cuestionarte sobre muchísimas cosas y es apasionante si de verdad te llega a gustar este libro creo que es uno de esos libros con los que te apasiona y se queda en tu mente durante meses o años incluso como es mi caso que a pesar de que lo leí como en 2014 constantemente sigo regresando a las frases que me gustan de este libro y algo que me sorprendió es que las frases que me gustaron en las primeras dos lecturas no fueron necesariamente las frases que más me impactaron o que más me gustaron en esta tercera lectura así que eso vuelve a confirmar que cada lectura es una experiencia diferente y te deja aprendizajes diferentes o por lo menos le puedes extraer aprendizaje diferente a las historias que lees así que yo siempre estaré en pro de la relectura y el siguiente libro que leí creo que es el último sí es este que de hecho lo acabo de terminar el día de hoy se llama mamá quiero ser feminista de carmen g de la cueva ilustrado por malota este libro lo compré en la fir guadalajara lo compré específicamente porque se ha convertido hasta este momento el primer libro que yo leo que tiene deliberadamente la palabra feminista en el título y que deliberadamente toca el tema del feminismo y me gustó bastante es bastante simple es la historia es como parte autobiografía de la autora en donde va contando sus experiencias como mujer en la sociedad en la que le tocó vivir en diferentes etapas de su vida y como cada una de esas experiencias la fue encaminando poco a poco a que se nombrara ella feminista y también durante esas experiencias nos va contando de libros o autoras que fue conociendo a lo largo de esas etapas que le fueron reafirmando su interés por conocer más de su posición y del sentirse mujer en una sociedad que como bien sabemos no al parecer no las quiere mucho entonces fue un libro bastante interesante las ilustraciones son muy bonitas considero que es un libro básico aunque tampoco es que yo haya leído mucho sobre este tema como les digo este se ha convertido el primer libro que leo específicamente sobre feminismo hay algunos otros libros que he leído que se consideran feministas como orgullo y prejuicio por ejemplo de jen austin pero ese libro no toca como tal directamente el libro de el libro el tema del feminismo sino que sus temáticas se relacionan con lo que hoy en día se conoce como ese movimiento político y social así que estoy feliz de haber iniciado con este libro como les digo creo que es bastante sencillo y por lo menos lo que yo pienso hacer porque quiero continuar leyendo sobre esta temática pero mi decisión ha sido que para empezar voy a estar leyendo este tipo de libros que son sobre las experiencias de diferentes mujeres en lugar de irme a un libro teórico directamente primero quiero escuchar las voces de las mujeres y qué tienen que decir de su experiencia en relación al feminismo porque la verdad es que es una es una vida que a mí no me tocó vivir a mí no me tocó ser mujer así que primero me gustaría escuchar las voces de aquellas que se disponen a hablar para escucharlas y después ya cuando me sienta preparado entonces sí entrar con un libro específicamente de teoría feminista pero bueno esos fueron los libros que estuve leyendo queridos lectores fueron libros bastante geniales a este le puse cuatro de cinco estrellas creo que el más bajo fue este libro le puse dos estrellas que según la calificación de goodreads significa que está ok no significa que sea malo y sostengo eso creo que lo que me decepcionó un poco fue la parte de miedo aquí no hay nada que te pueda producir miedo solamente son historias extrañas por cierto se me olvidó comentar que este libro es infantil así que tal vez lo estoy juzgando demasiado intenso y a los niños pequeños si podrían aterrorizarle las historias de este libro pero bueno por lo menos conmigo no pasó eso así que se queda con sus dos estrellitas pero bueno con eso concluimos el wrap up de el mes de enero espero que ustedes hayan tenido un mes bastante productivo tanto en su vida personal laboral como en su vida de lectores para que pues no sé iniciemos esta década bien amiguitos mi propósito en goodreads para este año es de 26 libros porque en diciembre cumplí 26 años así que ese fue mi número y ya llevo cinco de 26 según goodreads voy muy bien y yo me siento muy bien con estas lecturas ya tengo por ahí algunas ideas de con qué me gustaría iniciar febrero creo que durante estos días que restan estoy grabando esto el 30 así que durante este día que resta del mes de enero voy a descansar y voy a iniciar con todo el mes de febrero creo yo que por ahí con un libro que habla sobre el universo pero bueno por aquí la vamos a dejar hasta ahora lectores ya saben yo espero que tengan una muy buena semana y que lean un muy muy buen libro